Un poquito triste porque teníamos la discusión de sacar un buen resultado para seguir en la lucha. Bueno, ¿cuál es que usted viene y ha peleado? Sí, pues ahora nos va a levantar la cabeza y seguir, seguir, hasta terminar el torneo. Porque creo que se nos ha complicado un poco ahora. ¿Su nombre? Mi nombre es Gerson David Gutiérrez. Un saludo a toda la gente de Casalvara, en especial a mi mamá, mi mamá, mi esposa y a toda la gente que me quiera. Gracias.